¡Gol! 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 de Espana. ¡Gol! Es cuestión. Oscar Gil. El centro interior del ánimo. El segundo cincuenta. La segunda final. ¡Gracias! 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 La primera jugada del partido, la salida de riesgo presionado por Di Mata y Dardé que hace esto, un auténtico golazo. Raúl de Tomás, el talento del español, hizo el resto. Aquí Dardé iba a romper a Yair Amador para sentenciar con el 2-0 en el 1-83. El equipo Blanquiapú. Porque está dentro del área ya el rabat, entrega la pelota al segundo palo, puede marcar... ¡Gol, gol, 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 gol! recordек Rasea para Rosales, cuelga Rosales, el balón para Dardé el remate... Esto, Luis, es un espectáculo sin que vote. La boya es espectacular de Dardé. Es algo para... A ver, no quiere decir ninguna burrada, ¿no? Pero ese gol de Zidane es final de Char, que es una volea que viene muy llovida y le tengo. En el estadio de la Cerámica se disputó la ida de los octavos de final de la Copa del Rey entre el Villarreal y el español. Se adelantaba el español con ese remate de... Los jugadores en ese juego vamos a ver puede ver eso del Señor... ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOL!!! 1 por halftime 2 por halftime